Hoy vamos a hacer un concierto de Reyes y pues qué mejor que la misa de coronación para precisamente el concierto de Reyes es un concierto ya tradicional que hace el Museo Franz Mayer en esta ocasión nos invitaron nosotros nos da muchísimo gusto poder estar colaborando precisamente con otras instituciones que están en el cuidado del acervo barroco que tenemos por ahí ya comentaremos de ese arte corrupto el arte barroco en este caso no va a ser una obra barroca pero sí tiene muchos resabios realmente todo el trabajo que hace Mozart en sus estudios en su quehacer el método de Leopoldo Mozart aparece con un arco barroco pues estamos intentando en estos nuevos conceptos de que esté más pegadito hacia el horizonte barroco el horizonte previo a Mozart que a lo que estamos acostumbrados al horizonte moderno y la estructura está padre sí, bueno ahorita por ejemplo vamos a iniciar con lo que estamos escuchando que es la marcha de turcos de Lulí y vamos a hacer también la obertura del Mesías, de Händel y bueno pues ya ha habido hay mucho acervo de la Galatea hace un año en Morelia hicimos también la la Oda Santa Cecilia y bueno la idea es seguir generando seguir generando proyectos seguir generando conciertos con la mejor calidad y la mejor propuesta es algo creo que que ya comenzaremos bien con este concierto y en este foro tan importante ¡Gracias!